Dale, sí. ¿Me la doy duro o qué? ¡No! Dale. Ahí, ahí más o menos. Bueno, un poquito más duro. ¡No, suave, para que no se rompa! Me rompo el palo de la cova. ¿Dónde vas con la cama alguna? Ah, es de José Gabriel. ¡No, no lo dejes a ti! Ya, me toca a mí. Va. Esa caja no la rompen ahí. No, párate. Para, para.